Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos otro día por aquí, mi nombre es RomyRomyPlay y me estoy dando cuenta de que cada día digo la intro de otra forma pero bueno, gracias por estar en cada vídeo de verdad, en cada capítulo de Last Day por llamarle de una forma, la verdad que hoy se avecina un capítulo pues diferente así que no voy a hacer spoiler, dentro vídeo Bueno gente, pues nada, aquí estamos en otro vídeo de Last Day Voy a morir, así que no pasa nada Bueno, pues en el capítulo de hoy había pensado, no sé, que como estamos arriesgando cada vez vamos a más y más y más y está bien y porque me falta material, ya me han gastado casi todas las zanahorias menos las que tengo allí plantadas había pensado en que hoy, el reto de hoy va a ser la semana de retos que no estaría nada mal, la verdad va a ser ir a las dos zonas en rojo que tenemos de farmeo que es la de los bosques y si no recuerdo más, creo que de piedra también habría una zona roja nunca la he pisado, recuerdo no haberla pisado nunca porque siempre me ha dado mucho miedo ya sufro en la amarilla, imagínense, en la roja así que mirando lo que tengo, ahora mismo solo tengo la mochila encima vale, voy a hacer algo, gente, voy a arriesgarme sí, porque esta semana va a ser la semana de los arriesgos para todo vamos a arriesgarlo todo y vamos a ver, aquí bueno, espérense, que creo que sí vale, lo que se muere aquí la muchacha voy a ir sin mochila, ¿vale? ala, porque ya saben que si morimos perdemos todo lo que tenemos encima vale, ¿qué llevamos de armas? buena pregunta yo había pensado, gente, en fabricarme porque creo que me la dejé allá vale vale, me voy a llevar creo que el bate quita 20 si lo pierdo no pasa nada entre comillas, no pasa nada y de ropa, no voy a llevar nada porque no quiero perder nada, ¿vale? y hoy he pensado en fabricarme a lo mejor una lanza que bueno, quita muy poco pero es que no sé, no sé quién puede haber es que es mi miedo porque me han, no sé, me han dicho he visto en otros vídeos que te puede venir gente muy tocha pero claro, yo no quiero perderlo todo así que, ¿qué hacemos? es un, si morimos no pasa nada volvemos aquí, cogemos otra arma vamos, claro, es que que problema va a ser ese que si morimos lo perdemos todo pero no pasa nada si morimos tenemos que volver vale, ese va a ser el como un poco el handicap que es que tenemos que volver aunque no esté nuestro cuerpo ya estoy preparada ya porque hace un día que no moría que bien tenemos que volver a intentar llevarnos lo que tenemos nosotros nosotros mismos pues no llevamos mochila lleno vale, lleno yo qué sé a lo mejor nos vale con plantas y tal ¿qué pasa? voy a arriesgarme a llevar achuelas vale, sí porque quiero coger material es que no vamos a ir por ir la intención es ir a recolectar material a una zona peligrosa y no morir en el intento que si morimos pues tenemos que volver no recuperar nuestro cuerpo porque ya no estará sino porque tenemos que farmear bueno, me voy a llevar este sí, me llevo este vamos primero a un bosque ¿vale? y volvemos sí sé que allí pueden haber que vamos, me interesa de robles vale, robles que es que también me interesa no pasa nada podemos fabricar esto sin ningún problema y yo ay coño si es que no he ido por mi cuerpo si eres gil aquí vale me voy a poner esto y llevo algo de comida eso sí, vale tampoco vamos a ir a lo loco porque no a lo loco no vamos a ir vamos a llevar algo de comida no sé si llevan unas latas que es que me dan un montón de latas sí porque es que estoy pensando que aquí siempre va a tener latas bueno, siempre, siempre no pero si yo creo que con que me lleve 20 encima tengo aquí vale no me voy a llevar segunda arma solo me llevo este bate si nos pasa algo volvemos venga gente wow no salía sin mochila pero quiero decir sin haber muerto y por eso salgo sin mochila desde el principio sí yo diría que desde el primer capítulo que no tenía mochila creo que no tuviera mochila que tuve que fabricármela pues imagínense pero esto es por eso mismo porque tenemos que volver con que van a decir Romy estás haciendo trampa llevas cosas encima se te va a llenar enseguida a ver es que si tenemos que coger material tenemos que llevar algo es lo mínimo bueno si quieren vamos a hacer menos trampa y vamos a poner la buena que es esta vamos a ponernos esta encima y así pues nos caen más cosas venga la roja es esta vale el de pinos tres caladeras vamos a ver qué nos encontramos en este bosque de pinos de tres calaveras y zona roja miedo me da sinceramente estoy vamos madre mía madre mía madre mía venga ayer fuimos a por la comisaría hoy vamos a la zona roja mañana que será mañana será no sé ir a la granja sin armas seguramente déjenme en los comentarios posibles vídeos que puedo hacer esta semana de semana de riesgos vale pero dentro de mis posibilidades por favor no se vayan a pasar por favor por favor tengan piedad de mí por favor vale venga a ver qué tal ya viene qué susto me ha dado por dios vale tú eres tú eres mierdecilla más bien vale venga vamos aquí ah qué susto pensé que estaba usando la otra fíjense cómo estoy yo ya ya voy asustada y claro es lo que tiene vale de momento ni tan mal ojo ah que este tiene de 5 verdad nunca recuerdo de 5 o de 6 vale uy qué susto pensé que eso era algo importante me lo estaba dejando atrás aquí hay un montón de robles ahí viene otro espérate me pierdes prevenida toma ya y encima subimos de nivel si es que somos la la bomba a ver tú qué tienes vale quita pójalo espérate que me dejas aquí a medio todavía con mi roble yo estaba tan tranquila con mi roble yo no le he hecho daño a nadie esto qué es no podemos cogerlo qué pena también necesito de esto también necesito semillas ay qué pena no me he dado semillas vale voy a intentar llevarme 20 y 20 bueno 20 de roble va a ser difícil cuánto llevamos 18 hostia no pues 20 de roble tampoco porque es que si no vale espérate quiero ver que no están por subir de nivel venga tú puedes gracias hogareño te curas a lo largo de 4 minutos agarrarte en tu base dieta estricta la hambre te afecta un 8% más lentamente o puedes soportar yo quiero este quiero curarme vale necesito otro más de madera ya me voy tranquila de hecho he hecho uno de más pero bueno vamos a ver tampoco vamos a ser muy tontos vale que tampoco es plan yo he dicho vengo aquí eso no quiere decir que yo me vaya a arriesgar ay qué pena bueno podemos coger piedra no un zorro hostia hostia qué susto joder eran ustedes que no sé porque me cambia siempre el objetivo me da coraje esto voy a comer por si acaso que ay se me ha escapado está aquí está aquí creo que es un zorro puede ser no lo sé nunca he visto ninguno nunca he visto un zorro wow chaval vale ya hemos completos pero voy a comer quiero coger esto ala sí claro espérate toma bueno no por la piedra mejor así ya sé yo dios que era vale vamos a intentar coger este hostia qué dices no 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 vamos a salir y entrar vale gente que quiero coger esa caja de arriba qué dices que no que no que para una combinación no tengo arma madre mía madre mía qué dices qué va vamos a la de arriba es que me salió una con una x digo ah habrá algún tal pero es que el gordo ese no me salía ese no me salía a mí en el mapa qué falso qué falso no no yo quiero coger esa cajita y creo que tengo otro zorro arriba creo tenemos que hacerlo venga gente tenemos que hacer lo mínimo eso y volver para casa y así tenemos que salir con vida de aquí con el tope aunque ya estamos a tope ya lo pueden ver pero bueno y luego ir a la otra zona roja vale podemos conseguirlo gente vale voy a comer a ver de momento ni tan mal que yo no tenía piel de zorro no sabía ni lo que era eso a ver yo he venido por aquí vamos a seguir sobre nuestros pasos ay que me doy yo vine por aquí y de repente si subo un poco ahí estaba el zorro ahí hay otra caja tengo que ir con cuidado ojo porque por aquí había una abominación así el ciervo pues no me intuye vale es que después creí que venía algo en serio creí que venía algo vale gente tenemos que conseguir esta caja como sea vale perfecto hay un pavo es que quiero coger algo pero no sé qué soltar venga una de madera por esto perfecto ay que susto me dio el pavo podremos matarlo gente no tenemos hueco no tenemos hueco entonces no no voy a arriesgar no y ahí está la abominación ¿verdad? ¿podría coger la caja sin que me vea? no creo que va no 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 corre corre que te ve nada vale no pasa nada ya estábamos al tope bien gente primer reto conseguido hemos llenado los bolsillos que teníamos de cosas pues guay es verdad que uno no cuenta porque era la chuela pero no pasa nada ahora vamos a cambiar la chuela por un pico y encima encima es que no sé el pico lo llevan encima vale porque es que ya el hacha de hierro no nos hace falta y nos hemos ido pues muy bien vale solo nos hemos enfrentado a tres zombies uno escupidor y dos morderos rápido vale vamos aquí a casa y mientras vale esta es la zona roja vale me he hecho auto spoiler vale ay dios mío que bien no sabía que había una abominación y no sé lo que hubiera allá arriba que salía como un punto rojo no quiero saber lo que era vale no quiero saber lo que era aquello pero bueno primer reto conseguido y el segundo reto oye que nunca había enfrentado a un zorro pues mira la primera vez no está muy bien sí no tenía piel tampoco de zorro no sé qué podría hacer con esa no tengo ni idea yo la intentaré meter allí ya está vale de momento gente como son trofeos porque son trofeos para mí los voy a poner aquí en esta caja vale lo dejamos todo la chula no la chula la podemos llevar y lo voy a guardar la chula la vamos a guardar aquí lo que tengo que fabricar es el pico porque no tengo vale esto si lo dejamos ahí y esto aquí vale no tengo pico así que tengo que coger madera y piedra vale yo creo que con uno tenemos porque bueno es que quiero conseguir de los dos no no vale iba a decir con uno tengo no no quiero conseguir así que ya es otro hueco que me ocupa pero no pasa nada vale perdón dejamos esto aquí y esto aquí me pongo este aquí vale y me llevo el bate a sabiendas de que me puede matar pero bueno es que no sé si llamo un machete quita menos pero por lo menos es que tiene más vida y me guardo este sí mejor 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 porque no sé que me voy a encontrar vamos a guardar este aquí venga cambiamos la táctica nos vamos vamos a la zona roja y si sobrevivimos en esta zona roja sin morir y conseguir de nuevo llenar los bolsillos venimos y vemos si nos ha salido rentable esto o si sale más rentable pues ir chetados matar a todo lo que haya y lutear todo lo que haya en esa zona vale pero claro mirando mi nivel y etc etc pues vale torres de piedra caliza tres calaveras zona roja nunca la he pisado en mi vida vale en todo lo que llevo jugado que ya son bueno más lo que yo he jugado fuera de cámara que yo solo como mucho he ido a la zona amarilla de ambos y los 52 capítulos que llevamos de last day nunca he ido aquí y nunca había ido a esa zona roja en serio siempre me daba mucho miedo decía hostias tres calaveras no no de hecho cuando fui a la comisaría tres calaveras yo bueno a ver y el bunker alfa son tres tiene frenéticos debería ser tres creo madre mía la verdad que lo peor que me he enfrentado yo en este juego es a los frenéticos vale simplemente la tosa ahora 2020 nos interesa vale perfecto vamos a ver que hay aquí que es esto tú que eres tú que eres un zorro ay tu abuela no me hagas eso vale cogemos y yo creo que este también lo podemos ah esto es un ciervo al final me voy a arriesgar demasiado pero bueno no pasa nada no espérate 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 que me aleje de tus amigos espérate ahora aquí si puedo joder qué malo paso de verdad me cago en la abuela tuya los curamos lo justo vale aquí me interesa bastante el mineral quiero hacer muchos lingotes pero claro necesito también madera para poder fundirlo por eso había ido allí a recoger madera pero bueno podéis ir fuera de cámara pasa que esto era un experimento a ver cuánto llevamos 12 también quiero picar piedra que para eso me he traído también dos picos un zorro el zorro no nos ataca es manso en winter survival si nos ataca el zorro ya ven vale cogemos aquí piedra solo y tal vale o sea que aquí no vamos a coger madera no pasa nada bien tenemos semillas me hacían falta mucho las semillas vamos a ver por aquí vale aquí tenemos más de esto más piedra y ahora nos metemos dentro que queremos coger algo de luteo no solamente es esto a ver como vamos 18 6 vale vamos a llegar a 18 porque creo que nos dan de 3 en 3 así que no quiero ocupar más huecos ni tampoco quiero perder vale hostia puta que eres que eres que eres no 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 que no vengo preparado para ti vale gente por arriba no se puede echar esa esquina prohibida porque hay una iluminación vale no 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 porque no tenemos nada es que quita de 17 en 17 o sea es imposible que le matemos vale imposible se nos rompe antes el arma no podemos vale no podemos Jan sabe que esto es solo un experimento vale que sé que no seas así que nadie viene a lo loco a una zona roja que estos solamente son desafíos que me he propuesto yo y ya está ya saben que pues no sé me pueden comentar a ver cómo han pasado este vídeo si lo han pasado de los nervios como lo estoy pasando yo en discord y en los comentarios y nada que me repito más que no sé quién pero es que ya saben que tengo redes sociales en la cajita de descripción tienen instagram twitter tienen facebook también vale que susto este no lo habíamos abierto ¿y tú quién eres? ah que susto me echa ilusión vale este no podemos coger más este sí me he abierto facebook también vale porque estoy subiendo cosas chulis a facebook también alma rota pero que tenemos más me he asustado y no voy a hacer spoiler vale tendrán que seguirme en facebook para saber que estoy subiendo tú no eres nada así al cuido la pasa nada entonces si podemos enfrentarnos que ni tan mal oye al final nos da hasta cosas y todo vale me falta una piedra por picar vamos a ver qué es eso que hay ahí rojo porque hay una caja al lado que queremos abrir tenemos que abrir creo que llegamos sin que nos vea sí venga gente solo podemos abrir una caja porque no nos cae nada más vale ah no 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 puede ser no puede ser no vale espérense vamos a hacer una cosa distinta vale vamos a hacer un poco de trampas trampitas espérate que he hecho hostia no 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 corre corre que este me mata corre Romy corre no esto también lo temía que viniera alguien a por mí no 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 ahora entramos vale de nuevo bueno no sé no creo que se resete no creo madre mía va pero el tío no se va a ir creo que el tío va a seguir va a empezar en todas las cosas increíble no tenemos que hacer falta quita quita entramos otra vez vale gente entramos si está el tío no tenemos que ir vale pero yo quiero coger las cosas quiero hacer trampas y coger cosas vale vamos a ser un poco honestos y vamos a ir a unas cositas de todo yo cogería la chatarra que es lo que más me hace falta es que del otro tengo un montón pero la chatarra me hace falta hostia el tío no se va pues a tomar por culo nada nada gente tenemos que volver porque no podemos matar a ese tío vamos ni de coña podemos matarle el tío tiene armadura nosotros no que va que va el tío me estaba esperando bueno pues nada vamos a volver otra vez a casa que putada a ver vale zonas rojas por ejemplo esta no podemos ir vale necesitamos transporte y ya nada más solamente está el bosque y tal vale el búnker no podemos ir eso tampoco esto para ir es que no hay luteo para qué iríamos para jugárnosla vale y todo lo demás como pueden ver ya hemos ido vale vamos a casa que mal tío no se estaba esperando que fuerte que fuerte de verdad increíble es que no me parece bien vale porque sé que no son personas de verdad así que hostia si el la abominación por ejemplo si una vez que tú sales cuando entras está en su sitio qué coño es ese tío ahí o sea vete vete ya has venido a por mí yo me he ido vete sabes no sé reseteate vete que es un bot sabes no es una persona de verdad o sea que no no lo entiendo pero bueno vamos a ver el botín que nos hemos hecho hoy en las dos zonas vale vamos a dejarlo todo vale esto lo quitamos nos lo llevamos vamos a ser sensatos primero a guardar las cositas en su lugar esto aquí que al final me ha sobrado y todo y de aquí nos quitamos esto y nos quitamos las latas para no confundirnos vale para ver exactamente que tenemos y que no tenemos voy a dejar las latas aquí que me han sobrado bastante solo hemos gastado cuatro ojo hemos ido a dos zonas y solo hemos gastado cuatro porque también hemos subido de nivel las cosas como son vamos a hacer sensatos también nos ha ayudado ese impulso vale hemos conseguido 20 de madera cuatro de roble o sea no muy bien porque solamente hemos podido coger dos robles vale no hemos podido avanzar mucho más después hemos conseguido 18 de mineral vale y 15 de piedra porque no nos hemos podido hemos ido cegadas a por la caja y no he cogido mucho más vale he conseguido hierbas de estas semillas dos muy triste la verdad de 10 me han dado dos solamente cuerda porque los zombies siempre te dan cuerda bueno he matado a dos zorros vale la primera vez en mi vida así que he conseguido piel carne como siempre porque hemos matado a un lobo por eso nos ha dado piel hemos conseguido un cupón para el bunker alfa increíble eso es lo único que he cogido porque he dicho esto sí sí o sí y luego chatarra hemos perdido chatarra allí en una caja pero bueno es que era o nuestra vida o la chatarra y esto porque hemos comido vale así que esto no lo hemos ganado esto lo hemos perdido pero bueno así que aquí están dos molestando me faltan dos huequitos que me da tristeza porque no hemos podido coger más cosas pero bueno este ha sido nuestro desafío de hoy espero que les haya gustado ya saben que me pueden dejar más desafíos ustedes que conocen mucho mejor el last day aquí abajo que podemos hacer mañana que podemos hacer pasado ya que si lo leo pues tarde habré hecho otro desafío en discord también lo pueden comentar y nos vemos en el próximo vídeo gente chao chao chao